Música Hola amigos de youtube sean bienvenidos una vez mas a este video Y pues la intro de este video se fue a la chingada Entonces lo que paso que tengo que grabar por encima otra vez Pero solamente un pedacito Pero cuando comience el video se va a escuchar un poquito feo Entonces les pido paciencia Porque aproximadamente en dos minutos se va a arreglar el audio Y todo el video va a estar totalmente corregido Ahora si dentro video Tengo una suspensión para las camionetas tumbadas Que esto sera una tipa de serie que voy a ver en el canal Para que ustedes me pidan el tipo de suspensiones que quieren Sobre que camioneta y para que quieren la suspensión En este video tocaron la suspensión de camionetas tumbadas Que para los que no saben que son Y estan malos de la cabeza la neta no se como no entiendo Que es una camioneta tumbada Bueno tumbada tienen la mollera Pero Ok una camioneta tumbada es una camioneta que tiene una suspensión muy baja Y estan tuneadas con rines muy grandes Entonces como esta sera suspensión De suspensión tumbada Pues la vas a poder utilizar en absolutamente todas las camionetas En la cual son dos tipos de suspensiones Una normal y otra Donde la suspensión estará con las llantas Ladeadas así como los JDM Pero Ahí les estaré enseñando cuáles son los tipos de suspensiones Pero quiero que se vean este diseño y que me aventé Esto muy bonito verdad Si quieren saber como se hacen estos tipos de diseños Pues dejenme tambien en los comentarios Ahora si sin nada mas que decir Vamonos Al menú Para enseñarles los tipos de suspensiones Tambien por apoyar al canal Tienes la opción de super gracias Que esta a un lado del like Por ahi en ese apartado de donde dan los likes Y es para hacer donaciones de dinero Si no me puedes ayudar con una simple suscripción Nomás dándole click Ahora si vamos a buscar la camioneta Que es la que vamos a estar utilizando el dia de hoy Que es esta misma de aqui Simplemente que ahorita la vamos a tunear de serie Primero quiero que vean cual es la que tenemos la suspensión Tenemos la Solid Axe Type Entonces cual es esta Es la que tiene todas las camionetas por defecto Entonces esta será la suspensión La suspensión normal que todas las camionetas tienen Asi esta como cuando la compras o si no asi Pero como se hace una camioneta tumbada Pues primero el damping ni siquiera lo tienes que mover Esto si lo tienes que mover Si la quieres hacer tumbada Esto no lo debes de hacer Porque la llanta se va a salir y se va a ver rara A menos de que no quieres que las llantas A menos de que quieras hacer una camioneta Y las OBS de llantas anchas Pues eso puede ser una opción Los shocks yo la verdad no les muevo Porque no se no me gusta como se ve Esto tampoco lo muevo Lo que si muevo es el softness Lo ponemos hasta abajo Porque ven es lo que mal la tumba Y el travel lo ponemos hasta abajo Como ven quedo asi la camioneta Tambien nos vamos a la parte de atras Travel a todo y softness a todo Lo mas importante es el softness Que es lo que te va a ayudar a bajar la camioneta Con poco dinero Como ven esta camioneta queda bastante bien tumbada Queda muy bonita con sus llantas Alla adentro de la carroceria No como otras camionetas en el juego Entonces El ancho de las llantas de estas camionetas Es del 1.0 1.0 Que es donde aqui si le tienes que meter un poquito de dinero Porque ves como se ve Bueno por la parte de atras Creo que esta igual Oh no 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 Ok Ven esto es lo que pasa Entonces que es lo que tienes que hacer En la parte del ancho de las llantas Simplemente va a ser Hacerlo menos ancha Menos ancha Menos ancha Hasta que la carroceria las cubra Como ven aqui quedo un poquito mas ancha Que la parte de enfrente Vamos para la parte de enfrente Porque aqui ya se asoma Ven Entonces tenemos que meter la llanta Y listo Ahi ya se metio la llanta Vamos a meterla un poquito mas Ahi quedo bien Y ya quedo la primera suspensión Que falta otra suspensión Que seria la de Las llantas ladeadas Asi como las de los JDM O de los carros de drift Que aqui tambien lo puedes hacer Y en distintas camionetas Quedan todavia mas tumbadas que esta Tambien hay un truco que si la quieres tumbar mas Pues hace las llantas mas chiquitas Por ejemplo yo las pongo en 0.8 En algunas camionetas Y ven quedo ahora mas tumbada O lo hago en En pocas camionetas A esta me gusta como se ve asi Vean Esta hermosa camioneta Si te esta gustando este video Pues recuerda que tienes el botón Suscribirte totalmente gratis Y darle un like al video Ves que canal te da la opcion De hacerte este desmadre En un corto tiempo Todo lo que les estoy enseñando En corto tiempo Ni 5 minutos Bueno y ya les enseño Una suspensión Lo que otros youtubers No hacen Entonces Este canal si les conviene Suscribanse Vamonos hacia la otra camioneta Que lo tengo con la Tajo Con la Chevrolet de Tajo Porque pues Nomás la compre Y la tunia si Porque le queria hacer Unas sesiones de fotos Como ven Aqui la tenemos Pero la tenemos levantada Porque tambien La hice por una sesión de fotos Primero que vamos a hacer Vamos a cambiar los rines Bastante rapido A uno mas Mas aja Como recomendacion Quitenles esto Porque Hace ver las llantas raras No se porque Pero las se ven raras Como ven Aqui tenemos la de Tropy type Que es la que En ciertas camionetas Se tumba mas Yo creo que en esta camioneta Hice varias pruebas Y queda igual Con la Tropy type Que con la Axie type Eso ya es Cuestion de gusto Simplemente que esta Te pone las llantas Ladeadas Que vamos a enseñarte esto Aqui como ven Esta muchisimo mas simple Pero te cuesta dinero Cambiar la suspensión No es mucho Pero si tienes que Trabajarle algo Como dije en la otra Pues hay que meterle Las llantas a todo Le metemos las llantas A todo Tambien atras El Tamping Eso no importa Es solamente Para que la suspensión Este mas dura Porque si le ponemos El Tamping A lo mas minimo La camioneta Va a estar Va a estar muy rara Ponganselo Ustedes en un 2000 Más o menos Porque luego Hacen los TikToks De que es una muy buena Suspensión Pero no Shucks Pues esto Si que no Se lo vamos a dejar Grande Porque se va a ver Si la tomamos Ahora si Para que vean Que esto es lo mas importante Chequense El Travel Como va a estar así Bajamos el Softness Y ven cuanto la bajo Ven cuanto la bajo Por eso les digo Que el Softness Es lo mas importante Que hay Para este tipo De suspensiones Ahora si El Travel Lo bajamos a todo Que como ven Ya quedo de sobra Y ya quedaron Las llantas Un poquito Ladeadas Hay que bajarle Bueno Aquí ya quedo Y hay que sacarle Las llantas Para afuera Para que vean El efecto Que causa Esta camioneta Bueno Me gustaría Que así se quede Primero vamos a Sacarle también Estas Así está bien Si Un poquito mas Sánchez Y como ven Están un poquito Más ladeadas Ahorita en un mapa Les voy a enseñar Que tan ladeadas Están En la parte De las llantas Pues yo creo Que estamos Bien así A ver Así También lo vamos a poner En En casi uno Ok Nos falló No pusimos el ring Grande en la parte De atrás Y listo Ya quedaría así La camioneta Como ven Está un poquito Ladeada Pero si funcionan Los mapas Lo cual se los voy A mostrar Ahora mismo Varios me preguntan Que cual mapa Juego Puede ser En este mapa Que es un mapa De una ciudad Listo Ya estamos En el mapa Como ven Es el que juego En todos mis videos De carreras Y tipo así Que no sé Si se está Escuchando El motor Vamos a ver Si puede subir Sin el 4x4 Pero lo dije Bastante tarde Vamos a cambiarnos A esta perspectiva Y como ven Queda bastante bonita Esta camioneta Con estas llantas Así Medias ladeadas Ahora si Ya se ve Aquí en el mapa Más bien Se le ve El efecto De Que ahí no se Quedan las llantas Así Ven Están como Un poquito Más ladeadas Vamos a ponerla Así Y nos bajamos Nos agachamos Para que vean El efecto Que da Están como Más ladeadas Como si estuviera Realmente muy tumbado O no sé Que es lo que Da el efecto En la vida real De que unas llantas Estén ladeadas Pero esta sería La segunda forma De tumbar camionetas Para tumbar camionetas Estas son las únicas Dos opciones La tumbada normal Y esta sería La tumbada Con las llantas ladeadas Que hay que acomodar Esto Para que puedan Verlo mejor Con las llantas ladeadas Hay que dar un ven Entonces si te gustaron Estas suspensiones Pues copialas Y ya tienes un tutorial Este es el tutorial Para que veas Cómo se hacen Este tipo de suspensiones Y las sacas En tus camionetas Más que nada Son de exhibición Porque no se pueden Andar en la calle Actualmente Porque no Han arreglado Un problema Que tenemos Entonces si te gustó Este video Recomiéndaselo A tus amigos Dale un gran like Suscríbete a este canal Para que nos sigas apoyando Que es lo que más ayuda En la suscripción Entonces nos vemos En un próximo video Adiós Gracias por ver el video